Y en entretenimiento, el Museo del Neón restaurará tres letreros que formaron el icónico exterior del Hotel y Casino Flamingo durante más de 25 años. Los tres carteles formaban el exterior rosado y rojo brillante del Hotel y Casino Flamingo y estuvieron en la propiedad durante el último cuarto del siglo XX. El más grande de los tres letreros es un plumaje rosado y rojo que se instaló en el Flamingo en 1967. También se están restaurando otros dos letreros de plumas de neón más pequeños instalados en 1976 que completaban el letrero principal.